Neblina en Guadalajara Neblina en Guadalajara Está canijo esto Si ven la parte de inglés del motovlog van a ver que está bien densa la neblina Ahí es por donde andaba pasando Y mi idea es que tal vez va a estar igual de denso acá en un lugar que paso siempre Pero normalmente De... ... 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